...afectivo y con valores. Esos valores, esa actividad va a ser fortalecida en nuestra vida educativa. Y así lograremos conseguir la formación de personalidades íntegras y de gran paluarte para la sociedad entera. En este momento de crisis, medioambiental, social y otros, necesitamos seguridad en la formación de valores. Esto es un mensaje y a mi clamante promoción también en 2019. A veces dura esta tarea, señoritas.